Hay inconformidad de los taxistas y en Buenaventura se quejan básicamente por la continuidad de la inseguridad. Además ha manifestado que la alcaldía no ha cumplido con una serie de promesas anunciadas. El gremio de taxistas de Buenaventura aún mantiene su inconformidad con el alcalde de la ciudad, José Félix Ocorominota, pues según los voceros del gremio, la administración no les ha cumplido con la lista de peticiones que pedían para su seguridad. El gremio está inconforme total porque es un esfuerzo en un cese de actividades, no solo pierde el gremio transportador, pierde el comercio, pierde la administración, pierde todo Buenaventura y da lástima que un esfuerzo tan grande se pierda y se nos quede en el aire. Dijo que los robos a los taxistas aún continúan, además no se han pronunciado si el taxímetro será implementado o no. Y el mototaxismo en Buenaventura, eso era una de las partes más primordiales que nosotros veíamos ahí más importantes, de más amplia necesidad que tenemos nosotros los transportadores. El presidente del sindicato aseguró que de no tener respuesta, los transportadores nuevamente se irían a paro, afectando de esta manera la economía de la ciudad. Los transportadores comentan de que piensan y dicen otra vez hacerse actividades. El gremio de taxistas también critican el estado en que permanecen las vías de la ciudad, asegurando que sus vehículos sufren las consecuencias de caer en los huecos existentes.